La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y Norma, ellas comparten una herencia Desde el pueblo de El Moreno deben conducir media hora por la estepa, la puna de los Andes argentinos, a 3.600 metros de altura Van a su tierra, que desde hace siglos le pertenece al pueblo de los Goyas Música Su madre les negó la tierra en una ceremonia, pero no consta en el registro de propiedades La estepa es árida y sin embargo, fértil Tiene un buen suelo Estaba limpio, estaba... Sabían de eso, en paso aquí llevan zanahoria para hacer... Miren esta, está linda ¿Cuándo nos regamos? No, el otro día nomás, así como 10 días, así es calor así Muy dulce Rica En serio, en serio Me da vergüenza por ella, me dicen que estoy comiendo a fiers, no lavo nada Mamá, tenía una partecita aquí arriba ya Chiquitita Chiquitita Si tenía para dos, tres rayitas de cada cosa, así no Todos sabíamos tocar esas huertas, porque si era de todo, como era de ella, de todo Y ya sabíamos vender, ahí tenían unas cuantas, pero ella sembraba mucho debajo ¿Abajo en Cerro Bayo mismo? Ahí sabíamos sembrar bastante Ahí sabíamos sembrar Bastante, de ahí sabíamos sacar para vender en Moreno Así cuando bajaban las ovejas allá, de tarde, mi mamá por atrás O nosotros mirábamos así, ella estaba andando por los cerros Si Yo aquí estoy feliz, aquí es mi casa, mi lugar El verano pasado, aún vivían aquí con su madre Hace cinco meses murió, y nadie volvió a vivir aquí Ahora es otoño, y los rebaños están más arriba, en la puna La hermana Nelly cuida su rebaño desde hace ocho días Siempre debe haber alguien para alimentar a los animales en la puna amplia y solitaria Rara vez se encuentran aquí arriba las tres hermanas Quieren sacrificar una oveja para una ocasión especial Pero antes le deben llevar ofrendas a la madre tierra El que toma algo de ella, un animal o la cosecha, debe darle algo a cambio Hojas de coca, vino, limonada El primer sorbo de cada taza es para la madre tierra Está Johnny, el hijo de Nelly, y Beto, el marido de Norma, que trabaja en la mina y vuelve a casa cada dos semanas Al chivo también le dan hojas de coca Es un ritual para asegurar la descendencia Sobre el estómago va una piedra para que los vientres de las otras ovejas siempre estén llenos Pienso el estómago La hermana Nelly, el hijo de Nelly, el hijo de Nelly, el hijo de Nelly En todos lados, dicen que agarran. Mira. Estos son doscientos descontos. Ya van a comer. Están en dos, ¿no? A la casita le dicen puesto. Y tiene una cocina diminuta y otra habitación. Antes, vivían todos juntos en el puesto durante el verano. En invierno, Nelly, Norma y María iban caminando a la escuela de Tumbaya, distante 50 kilómetros. Allí vivían en lo de unos parientes lejanos. En el verano, ayudaban a la madre con los quehaceres. Su madre les enseñó a sacrificar animales cuando eran niñas. Yo era la más cobarde. Más grande. Sí, tres, catorce años. Yo poco. Menos. Casi nunca. De grande, más grande. Una vez dejé a mamá sol con su cordero ahí. Me daba más pena matar a los animales. No era que no podía, sino que me daba pena. Igual. Había necesidad, igual que había que matar. Con ayuda, sin ayuda. Tenía 15 años, maté a un chiquito, pero un pichoncito. Lo maté malo solo. Apedrada. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Después Norma, ella ha visto el año pasado, el año pasado. Ella ha visto cuando estaban matando a las ovejas, agarrando a las ovejas. Ella estaba cerquita. Ella sabe. Ella ánimo de mamá. No sé. Pero ella está bien. Sí. Siempre lo quitaba así. Las llamas, sino a las ovejas. No tiene miedo nada. Ella está... Ella aprende todo lo que le enseño. Ella aprende todo lo que le digo. Se le enseño a hablar. Le digo que me alcance una cosa, ella va. Trae como pueda. ¿Sí, no? Después era lindo. Trae un tan en el verano, aquí, con la mamá. Sí. Entre todos. Después ya sentíamos otra vez que teníamos que irse. Ella en Tumba, ella en Tumba ya grande, por ahí. Con la gente. Nosotros nos criamos así. Después ya venimos cuando éramos ya grandes. Grande, así de 3, 14 años. Y vuelto para aquí. En las vacaciones había un verano. En vacaciones, sí. De verano, ¿no? De verano. Sí. Invierno, no. Invierno, no. A veces. A veces también. El que lloraba más, ese venía. Norma. Norma. No se lleva. Así es. Ese es lo que está aquí. Toda la tarde, como les digo, la llama, la llama. Beto, Johnny, Norma y María regresan. Nelly se quedará dos días más. El marido de Nelly, como el de Norma, también trabaja en la mina y está 20 días seguidos fuera de casa. Sus hijos están en el moreno. Las llamas van a pastar. Nelly solo les indica el rumbo y siguen solas. En la noche regresan por cuenta propia. Solo la llama, Tania, prefiere quedarse entre la gente desde que su madre la rechazó. Nelly tiene nueve hijos, dos niñas y siete niños. En Moreno, en el pueblo. Ahí están. Ahí tengo mi casita. Ahí están ellos. Y a veces, cuando, bueno, no hay así quien los vea con José José, que es más chico, le tengo que dejar albergado. Para que te amas bien, pues si no hay solos también, no. Ellos por ahí pueden salir a jugar, no comen, no, cualquier cosa. Así que por ahí los dejo albergados. Al principio uno echa menos. Dando con todo, echa menos un poco los chicos. Nelly y Norma viven con sus familias en El Moreno. Desde hace solo dos años hay electricidad. Y una escuela para sus hijos, donde pueden comer y dormir cuando sus madres se ausentan. Dorma tiene siete hijos y una nieta. A Jenny le hacen el ritual de la lengua. Debe empezar a hablar de una vez. Saca la lengüita, lengüita, lengüita. Saca. Más grande, más grande. Mamá. Mamá. Vuelta, ve, de nuevo. A rato. Ya está. Ya. Ahora, toma esa agüita. Cuando María está en El Moreno, duerme en lo de Norma. Norma quisiera que María viviera con ellos en el pueblo. La echa de menos. María, para mí es mi mejor hermana. Yo la quiero mucho, mucho. Nosotros nos criamos juntas desde chicas que yo. Ella es mi... no sé. Nos cuidábamos las dos. Yo hasta ahora, yo... Sería mi hermana inseparable. Yo, mi mejor hermana ella. Mejor. María, ella es una persona muy fuerte. Y bueno, ella es muy distinta que nosotros, ¿no? Nosotros todos, después de terminar el séptimo grado allá, o sexto... Yo tengo apenas sexto. A mamá todos nos trae para la casa. Y ella, no sé, tendría otro pensamiento. Ella no ha vuelto. Ella ya buscaba un patrón para irse a trabajar, para seguir estudiando en secundaria. No ha vuelto ella. María juntó las ovejas que heredó de su madre con el rebaño de su marido... en la granja de sus suegros. ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Me he hecho de rabo a la leche! Ahora sí que me van a dar un tacho. María regresó al altiplano recién a los 31 años de edad. Hasta entonces le encantaba vivir en la ciudad. Yo me fui porque quería estudiar también. Quería estudiar y también un poco llamada por ese ilusionismo de la ciudad. Viví en La Rioja, viví en Chubut, viví en Buenos Aires y, bueno, en Jujuy, ¿no? En la ciudad también. Entonces, cuando me fui al sur me encontré con las comunidades mapuches. Y la verdad es que gracias a ellos yo volví. Porque ellos es como que me interpelaban mucho a mí, que yo tenía mucha cultura, que tan rica la cultura koya, que cómo se ve las ceremonias. Yo sí sabía porque siempre lo viví, pero la verdad es que internamente no lo tenía. Entonces ya me hice un planteamiento así tremendo y me volví. Me volví por un mes y me quedé toda la vida. Como su hijo no soporta la altura por una enfermedad pulmonar, ahora María vive a 80 kilómetros y mil metros más abajo. Pero su hogar es el altiplano de la puna. Cada vez que puede, viene a cuidar a sus animales. De lo contrario, lo hace Lucía, su suegra. A menudo la suegra está sola aquí arriba. Frente a su casa pasa un camino secreto que baja de la frontera con Bolivia. Por la noche, los narcotraficantes cruzan la puna. Se me da miedo a mí. Antes ya han andado también. Han andado allí, los cuatro pesos se han puesto malos aquí y se han vuelto de allá. Un país quiere un autito y unas camionetas, como fuera. Era las doce de la noche. Doce de la noche. Y, mira, ¿qué escuchan? Habían topado las camionetas, ya así. Antes pasa el agüita. Habían topado. Se han llevado coca, se han llevado aquí, se han llevado groga, aquí se han llevado. No lo sabíamos nada. Ni tampoco lo conocimos, la groga. Sus hijos adultos están al menos durante el día. En cambio, ve poco a su marido. Pronto cumplen las bodas de oro, pero Lucía no quiere celebrar. Comenzamos un día, dos días, después ya se peleamos, se alegamos. Le digo, ¿qué cosa? Yo le digo, vos no traje nada acá, yo todo tengo que poner, yo la comida, vos no traje nada. Ya es como ocho años, así, masito, ya que se ha retirado de aquí. Se ha retirado de aquí, ya no quiere estar con nosotros, nada. Si va allá a Reniga, si va allá a Tilcara, ahí en la casa de mi hijo, ahí tengo que estar casado con la María. Lucía recoge el rebaño de ovejas porque María debe volver al valle. Cien kilómetros por la quebrada hasta Abrapampa, María tiene una cita. La cooperativa de la PUNA, la red PUNA, se reúne todos los meses. María trabaja para la organización. Las mujeres Coya se han unido y fundaron la cooperativa, comercian sus artesanías. Para que puedan comprar la lana, la cooperativa les da microcréditos a las mujeres. Después, Red PUNA vende los productos a precios justos a tiendas de todo el país. Mil familias aborígenes viven de la cooperativa. El ingreso les permite quedarse en sus pueblos del altiplano. Tejer e hilar es la antigua artesanía de los Coyas, que sobre todo practican las mujeres. María se lo enseñó a sus hijos. Quiere cambiar los viejos estereotipos sociales. En nuestra cultura Coya, las mujeres hacemos las cosas de la casa, los trabajos en el terreno. Los varones como que se dedican a trabajar afuera. Yo aprendí un montón de lo que es ser uno. También tratar de no que esté bien visto, solo que la mujer viva para los demás y ella se olvide de sí misma. Yo no quiero eso. Yo quiero disfrutar de lo que hago y también porque por más que aquí la mujer hace muchas cosas, la mujer hace muchas cosas. Pero no siempre es la mujer la que decide, la que tiene las grandes decisiones. Nosotros estamos luchando para que eso ocurra. Así que nosotros seamos partícipes activos, no participando solo desde el fondo de la cocina, haciendo las cosas. Acá se ve eso, que la mujer hace muchas cosas y una buena mujer. Yo, por más que yo no haga muchas cosas, yo soy una buena mujer. Tilcara. Aquí hay una sucursal de Red Puna. El lugar de trabajo y la vocación de María. Aquí también dicta cursos de género para promover la igualdad de la mujer. La organización Red Puna gestiona el comercio de artesanías fundamentalmente para que los indígenas se queden en su tierra y no vayan a la ciudad engañados por falsas promesas. Yo pienso que la gente, principalmente los jóvenes se van y los padres a veces no dicen tanto que no se vaya. porque a veces pensando que hay más oportunidades. Básicamente se van también porque acá el gobierno no tiene una política direccionada para el campesino, para las comunidades aborígenes. Muchos collas abandonan su tierra. Este cementerio nunca estará completo. El gobierno no tiene una voluntad política para que los pueblos subsistan. Yo en el fondo, es una opinión personal mía que yo pienso que es toda una planificación política de los gobiernos. Es como el gobierno no tiene una voluntad política para que los pueblos subsistan. Pero detrás de fondo hay como otra proyección de los gobiernos, adueñarse de las tierras porque en estas tierras hay mucha minería. Ellos quieren que haya una despoblación, un corrimiento de población para que ellos después sean libres de poder explotar las minerías, sacar el litio, sacar la sal, andar por donde se le ocurra sacar mineral y que no haya gente que se oponga a eso. En Tilcara, Red Puna vende en una tienda propia prendas de punto de las mujeres collas a turistas solventes. Estos vienen de Buenos Aires. Estos tienen como pullover. Y lo mismo atrás. Bueno, acá más cerrado. Claro. Y acá... Esta parte... Tilcara, la bella ciudad de La Quebrada, atrae a muchos turistas. La Casa de María está en la periferia. Cuando llega a casa al mediodía, su marido ya tiene la comida preparada. Fernando es cocinero y gestiona una cantina desde casa. Eso le permite a María viajar tanto. Fernando está siempre y cuida a los niños cuando vuelven de la escuela. María tiene tres hijos. En la casa de El Moreno, Norma se queda un día más en familia, en la casa de El Moreno, antes de que comience su turno en La Puna. En el puesto, Nelly recibe la visita de su hija mayor y su hijo menor. ¡Nelly! Un hour y sabír... Un hour y sabrú, ¡Sor activitiesada! Todos los días, hace un queso con la leche de oveja. En la pared hay fetos de llama. Cura de todo, de todo, de por ahí, para que no se enferme la hacienda, para que estemos bien, para que estemos asustados, cualquier cosa, acá ya la tierra, como dicen, es cura así, remedio para curar así, con saumandos, están de... chayan también a eso, el feto. Y eso, cuando están secos ya, ahora recién están, uno está, ya, pero el otro es de hace poquito que hemos sacado todavía, y el otro es más chiquitito y es de antiayer. Música Las hojas de coca ayudan a soportar la baja presión atmosférica. Nelly aprecia más la vida de aquí que la del pueblo. El moreno es apenas la casa que tenemos, nada más, no tenemos cerros, campos, nada. El lugar de nosotros es esto, que es de años, de los abuelos. Y, bueno, aquí estamos. Cuando la sombra de la montaña cubre el fondo del valle, las llamas regresan. Ahora, Norma se hace cargo. Para mí significa estar ahí, es todo. Es como si sería, ay, llego ahí, soy el dueño de ahí. Yo voy, vengo, voy a traer agua si quiero, si no, tiro agua, voy, estoy en el rastrojo, voy a sacar las ovejas temprano, tarde, voy a rodear, voy, vengo, es lo mejor. Esta siempre está por aquí, pero... Tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor. Jesús, en vos confío. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora me voy a preparar. Los animales están inquietos. Tal vez haya un puma. A 100 kilómetros de distancia está la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Gaby, la hija de Norma, se mudó allí para estudiar trabajo social durante cuatro años. Al principio no quería irse de su casa. Yo siempre he dicho yo que estudié, a todos mis hijos. Y, bueno, Gaby le aprobó para enfermería, no podía entrar. Vuelta hacia qué edad yo un año aquí conmigo. Después de chico de nuevo, voy a ir a estudiar. Gaby tiene 20 años de edad y está en el primer año de la carrera. Al principio, su madre la ayudaba en todo, inscribirse o encontrar la casa del tío. Muy desarrollada. Ella no le toca mucho ni nada. Ella solita, ha hecho todos los trámites de sus papeles. Después solita, ella se maneja sola completamente. Yo no dispongo de ese tipo. Muy bien. Ella dice que primero era un poco de dispo. Me dejó mamá. Ella yo no sabía a dónde me indicó nada más. Pero después ya sola, sola, sola. Ella sí, hay una posibilidad de conseguir una beca. Todo se hace sola. María llega tarde a cenar, pero a tiempo para el ritual. El marido de Lucía está nuevamente en lo de su hijo y su nuera. Nicolás Martín Río, vení. Nicolás, vení. Aquí está tu espíritu. ¡Vení, Nicolás! Llaman al espíritu de Nicolás para que se meta en su cuerpo y lo proteja. Al que se asusta o sobresalta, el espíritu le sale del cuerpo y pueden afectarlo la depresión u otros males. Por seguridad, en la noche llaman a los espíritus. La cabeza queda cubierta durante la noche para mantener el espíritu dentro del cuerpo. María va de nuevo a El Moreno. Red Puna reservó autobuses para ir a Cambalache. Es un mercado indígena que se celebra solo una vez al año. Viaja desde lejos, también es de Chile y Bolivia. Todo que está volviendo en tu desbocado, otro pehueche, en tu desbocado, otro pehueche. El cielo, la honda noche, se oye del viento la serenata. 60 kilómetros por el paso de montaña. Gabi, la hija de Norma, viene en el autobús de línea para cuidar a los rebaños del puesto el fin de semana. Madura el silencio Por el agreste vientre de tus guardas Quieren rayen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas En el campo de fútbol del pueblo, cada uno arma su puesto. Cambalache es un mercado de truque. El que produce carne y queso, recibe frutas y viceversa. El mercado es una fiesta. Dos días de encuentros. María presenta a su hermana, a la gente de Tilcara En la ceremonia de apertura, se hizo la bandera argentina y se canta el himno a la bandera. La bandera argentina y la de los aborígenes, los indígenas. María hace compras, paga con manzanas y pasas de uva. Le dan unas pasas de vuelto. Nelly cambia un queso por una caja de peras. Para que las tres hermanas vayan al mercado, Gabi tomó el turno en el puesto. LAS GANES Música Su madre cree que, después de graduarse, se quedará como trabajadora social en la gran ciudad. Estaría también en el Moreno con mi profesión en las escuelas primarias, con las familias del campo. Poder escuchar sus problemáticas, sus historias, qué es lo que les pasa, en qué le puedo yo asistir, que vengan a mí, que me cuenten sus cosas. Me siento más cómoda aquí porque es mi casa, no sé, me siento de aquí más que de la ciudad, porque la ciudad no sé. Pero ya me estoy acostumbrando también allá, pero aquí estar bien, estar libre, hacer lo que quiero, todo es mío. Ha llegado el invierno. Han pasado muchas cosas. Hace seis semanas, el hijo de Nelly, de 14 años de edad, murió en un accidente automovilístico en el paso de montaña. Pero es 22 de agosto. Hay que celebrar la fiesta de la Pachamama. Este año será más sereno. El estado de ánimo es triste. Los ingredientes para el guiso de este día se eligen con rigor. Se bendicen con hojas de coca, vino y bebidas espirituosas. Cocinan en dos cacerolas. Una no tiene sal. La tijtincha se cuece a fuego lento durante toda la noche. El guiso sin sal es para la Pachamama, la madre tierra. María, Norma y Nelly confían en la Pachamama. Ella es responsable de todo, los animales, la cosecha, también el amor y la familia. Todo confluye en la Pachamama. Si se le hace una ofrenda, ella lo retribuye. Algún día, las tres hermanas legarán la tierra de su madre en una ceremonia. Sus descendientes la cultivarán con respeto y, al igual que las madres, la considerarán suya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!